Terribles momentos grabados en la playa, si de eso vamos a hablar hoy en Mundo Curioso No hay nada más reconfortante, relajante que darnos un merecido descanso en la playa Pero a veces hay que estar pendiente de las cosas terroríficas que pueden salir por allí en el mar Para visitarnos repentinamente Vamos a ver que cosas pueden ser en este increíble contenido de hoy en Mundo Curioso No olvidéis primero activar la campanita, así te llegarán todas las notificaciones Comenzamos Cerdo salvaje, no solo los tiburones y otros animales marinos pueden aparecer en la orilla de la playa Sin que tú te des cuenta y te interrumpan un maravilloso día El Schoenberg en Alemania es una tranquila playa donde los alemanes aprovechan el verano Para poder relajarse y disfrutar de un día maravilloso Pero que estés tranquilo acostado en las tibias arenas y que de repente salga del mar un cerdo salvaje Esto sí que es sorprendente El enloquecido animal salió de la nada y comenzó a corretear por la arena asustando a todos los turistas que estaban allí Solo se ve que venía nadando del mar Pero no es la primera vez que esto sucede Bueno, realmente no sabía que sabían nadar y menos que les gustara el agua salada Pero esto también ocurrió una vez en Berlín cuando un jabalí salió de repente de los arbustos de un parque local Y causó un gran caos, incluso robó una laptop de uno de los turistas que allí estaban El jabalí de la playa finalmente fue atacado por dos personas valientes Y lo intentaron sacar del lugar Al cerdo salvaje con unas palas y alejarlo de la multitud Pero eso fue algo bien difícil Ya que el cerdito corrió y pasó por encima de muchos de los que estaban allí acostados Me imagino el caos Ballenas jorobadas hambrientas En las playas de California ecologistas estaban observando a las ballenas en el agua Cuando una de ellas salió con gran fuerza y casi se las traga de un solo bocado al tumbarlas del kayak Cuando este se volteó Pero menos mal que no les pasó nada Tal vez la ballena confundió al kayak con un rico bocadillo algo más grande de lo que ellas están acostumbradas a comer en el mar Como pequeños grupos de pececillos Y el kayak la inspiró a ver que era eso que estaba en la superficie flotando La gran ballena jorobada apareció de la nada Y por ese mismo motivo Los especialistas en ballenas Les advirtieron a los observadores que tuvieran mucho cuidado Ya que estos grandes animales son muy impredecibles Y hay que tener mucho cuidado cuando se está en su hábitat natural Tiburón martillo gigante ¿Cómo reaccionarías si de repente estás en una hermosa playa con aguas cálidas y transparentes Y de repente ves a un tiburón martillo gigante nadando en la orilla? Esto es para morirse Este inmenso tiburón que vemos llegó allí solo como para saludar Pero seamos realistas Nuestra peor pesadilla es encontrarnos un tiburón de la clase y tamaño que sea en la playa Cualquiera que aparezca genera susto Sobre todo si es donde estamos descansando Estos depredadores pueden llegar a pesar 450 kilogramos y medir 6 metros de largo Son unos verdaderos monstruos marinos Y lo peor es que estos inmensos escualos se pueden conseguir en aguas marinas de cualquier parte del mundo A pesar de que son unos animales solitarios Son capaces de emigrar hasta 1200 kilómetros en busca de alimentos Por lo que no les importa ir a donde sea para conseguirlo Tienen detectores de movimiento en sus cabezas Así que pueden sentir donde hay movimiento de alimento en kilómetros Otra característica de los tiburones que los hace ir a la orilla de la playa Es que les gusta y necesitan broncearse Y no se ven afectados por los intensos rayos solares Así que no es de sorprenderse si se te aparece uno que considere que debe tomar su tratamiento solar Y sentir que tú puedas hacer su cena Con ese tamaño yo también haría lo que fuera no solo por comida sino también por dinero Murciélagos vampiros Cuando escuchamos hablar de vampiros inmediatamente pensamos en Drácula O en Nosferatu el vampiro O en cuevas oscuras en las montañas Pero resulta ser que los murciélagos vampiros también les gusta el mar Un grupo de periodistas de la BBC de Londres se dirigió al desierto de Atacama A la orilla del mar Esto es en Perú Se sorprendieron al descubrir lo que veremos a continuación Sí, lo que vemos volando en la noche es una gran cantidad de murciélagos vampiros Son murciélagos que les gusta la sangre Se posan en los pies de los pequeños pingüinos que allí viven y los lastiman en las patas Para conseguir algo del preciado líquido para ellos Tampoco es que sean unos devoradores de sangre Esto es un evento que nunca había sido presenciado por ojos humanos Por lo cual causó mucho impacto Nunca se sabe que puede ocurrir en una playa Así que ten cuidado si quieres dormir en la arena por la noche Y un vampiro de estos te trata de chupar la sangre Cocodrilo de paseo en la playa Seguimos en nuestro interesante conteo en Mundo Curioso Con los terribles momentos captados en cámara en plena playa Simplemente salir de la selva y darse un chapuzón en el mar Fue algo común y corriente para este cocodrilo de casi 3 metros de largo Bueno, esto fue lo que sucedió un día Cuando turistas disfrutaban de la playa en un resort en México Y vieron aparecer a este semejante monstruo en las arenas El tranquilo cocodrilo pasó cerca de todos los turistas Que quedaron petrificados en el sitio Y se metió en las cálidas aguas del mar Para darse su chapuzón Todos los que allí estaban no sabían qué hacer Bueno, yo tampoco habría sabido qué hacer Algunos grabaron la escena Otros salieron corriendo Pero eso fue algo terrible Que pudo terminar hasta en tragedia Menos mal que el cocodrilo no tenía hambre ese día El personal del hotel tuvo que llevar a los turistas a otro lugar más seguro Mientras trataban de atrapar al cocodrilo y devolverlo a su lugar de origen Lo cual ocurrió horas más tarde Aunque se dijo que tenía un cómplice que también estaba por allí mismo Espero que lo hayan encontrado Aunque nunca se dejó ver Así que nunca se sabe que te puedes encontrar en la playa Caballos nadadores Los caballos salvajes viven en las montañas o en llanuras Donde pueden hacer con su vida lo que les plazca Se van reproduciendo sin control Y la población va creciendo hasta el punto De que se forman grandes hordas de caballos Que no le pertenecen a nadie Y esto ocurre en muchos países en todo el mundo Lo hermoso de este encuentro es que los caballos son ponis Estos caballitos no son dulces ni tiernos Son salvajes Y si tratas de espantarlos Cuando ves que se comen tu ropa o tu comida Son capaces de darte una soberana patada Así como lo ves Estos ponis salvajes generalmente aparecen en las playas de Maryland y de Virginia Y son una gran horda de caballos salvajes que aparecen de repente en la playa Es algo que no se ve todos los días Algo realmente diferente si estás en este lugar Pero que se puede volver terrorífico si ellos se salen de control Los caballos salvajes son un poco peligrosos No obedecen reglas Si no las de su propio grupo Por eso las autoridades advierten a los bañistas Que mantengan una distancia de hasta 12 metros Entre ellos y los caballos Para lograr controlar esta población de caballos Las autoridades del lugar organizan una subasta Donde si quieres uno de ellos Los puedes comprar siendo al mejor postor Y optar por ellos y llevarte los que quieras Hay caballos bebés, caballos ancianos, enfermos y yeguas preñadas Los cuales son pasados a través de los canales más bajos Y los caballos fuertes y jóvenes Se dan un espectacular chapuzón en la playa Hasta llegar al lugar de la subasta Por supuesto Estos caballos, aunque sean ponis No te harán caso tan sencillamente Recuerda, son salvajes Así que tienes que ser un experto para poder dominarlos Darle mucha comida que les guste Para poder llevártelos a tu casa Patitos de goma en el mar No todo lo que sale del mar repentinamente es malo Si estás tomando un descanso en la playa Y de repente ves algo amarillo que flota a lo lejos Trata de alcanzarlo Porque tal vez sea un patito de goma De los que se le cayó al mar A un gran barco transportador Que perdió el envío Esto ha causado una gran histeria total Alrededor del mundo Porque ahora esos patitos son artículos coleccionables Y se pueden vender hasta en 80 dólares cada uno Y como casi todo lo extraño que es noticia Tiene sus fans Muchos de los coleccionadores de estos patitos Les siguen la pista a través de todo el mundo Desde Hawái hasta Alaska E incluso desde Reino Unido hasta Australia Se cree que estos increíbles juguetes Llamados patitos amistosos Han flotado unos increíbles 27 mil kilómetros Alrededor de los mares del planeta Así que si te encuentras algunos Ya sabes que ya tienes dinero en la mano Estos patitos amigables Han ayudado a los expertos A conocer un poco más sobre las mareas Y esto es algo muy beneficioso para la ciencia Por lo que ha sido catalogado El naufragio más lindo del mundo Vamos a la Patagonia A los saltos de las orcas Si estás de visita en la península de Valdés Al sur de Suramérica Podrás ver un espectáculo muy especial En las aguas de esta zona Estas playas se han hecho mundialmente famosas Por la gran cantidad de orcas que allí habitan En determinadas épocas del año Estos grandes animales tienen un extraño comportamiento Entre los meses de marzo y abril Al arrojarse a la orilla de la playa Sin importarles si se quedan allí varadas Vienen nadando con gran velocidad Y se lanzan a la orilla con tal fuerza Que pueden aplastar lo que allí se encuentra Claro, esto es una técnica que ellas le enseñan a sus hijos Para cazar Y tienen la intención de atrapar lo que sea para comer Como pequeñas focas o pingüinos Y así pueden sobrevivir cuando no están en lo profundo del mar Llegamos al final de nuestro conteo hoy en Mundo Curioso Con la reposera gigante Vamos a ver de qué se trata Hemos visto suficientes cosas increíbles Que podemos encontrar en la playa Y ahora no podía faltar algo hecho por la mano del hombre Claro que no es un monstruo o algún animal salvaje de exhibición Es una reposera gigante o tumbona de playa De tamaño descomunal Hecha por los británicos Es más alta que un autobús de dos pisos Ya que mide 8.2 metros de alto Y 5.4 metros de ancho Fue diseñada por el escultor Stuart Murdoch Quien es muy famoso por sus obras Las cuales realiza con cualquier tipo de material La gran reposera la mandó a construir una famosa fábrica de bebidas en el Reino Unido Está ubicada en la playa de Bournemouth Para marcar el inicio oficial del verano británico ¿Cuánto darías por tumbarte allí y flotar en el mar y darte un gran día de playa? Esperamos que te haya gustado este contenido de hoy en Mundo Curioso Una vez más hemos descubierto increíbles cosas que ocurren alrededor del mundo Espero que lo compartas también y que le des like y comentes nuestro video de hoy en Mundo Curioso Cuídate mucho, nos vemos en la próxima